Bien, y seguimos informando en Proindustria, así tenemos que hablar ahora de un tema que aqueja a la República Argentina, la falta de combustible que perjudica a todos los sectores. Esto es algo que se viene ya sintiendo hace un tiempo, pero para más detalles ya lo tenemos en línea, vía Zoom, al periodista argentino Darío Ríos, director de Ser Industria, también que se encuentran ahora en Radio Rocha, desde el corazón de la República Argentina, desde La Plata. Muy buenos días, Darío, ¿cómo estás? Hola, Laura, buen día. Buenos días a toda la audiencia, a todos los amigos de Paraguay. Bueno, un gusto tenerte, sí, y poder hablar un poquito y que nos comentes cómo está toda la situación, cómo se vive esta situación actualmente en prácticamente toda la República Argentina, porque sabemos que en su mayoría las provincias están afectadas por la falta de combustible. Así es, así es, Laura. En estos momentos hay 19 provincias, de las 24 de nuestro país, que están padeciendo justamente esta escasez de combustibles, en un momento en que se está trabajando mucho con las cosechas en el interior. Entonces es mucho más que agravante la situación. Esto no es novedoso. Hace un mes aproximadamente comenzó este problema. Los sucesivos aumentos que se están produciendo desde los últimos tres meses en el costo de los combustibles, en primer lugar fueron produciendo distorsión de precios. O sea, provincias del interior donde el costo del gasoel tenía un sobrecargo. Las entidades ruralistas empezaron a protestar con esto, sobre todo las cooperativas. Y bueno, luego empezaron a escasear directamente, más que nada, bueno, el gasoel, que es el combustible esencial que utiliza el campo del transporte de carga. Sí, sí. Y ahora realmente se han generalizado. Las únicas provincias que tenían buen abastecimiento eran las patagónicas, pero ya en las últimas horas también están comenzando a contar y a comentar que están llegando también ahí la escasez. En las ciudades, en las ciudades de las capitales, en la capital federal, en las ciudades más cercanas a la capital federal, no hay problemas. El problema está justamente en el campo, que es el motor productivo del país. Bueno, esto decías, ¿no? Se da no ahora de la noche a la mañana, sino ya se viene sintiendo esta situación y ahora ya es como extrema, ¿no? Esta situación de crisis, también dicen que es a causa de improvisaciones, que se llevó a esta actual crisis. Improvisaciones, ¿en qué sentido? Bueno, Argentina, ustedes sabrán, tantos como nosotros, que es un país de muchas idas y vueltas, de muchos planes que se comienzan a desarrollar, viene otro gobierno y lo cambia. Ahora, justamente esta semana, en coincidencia con el centenario del YPF, se desató una polémica en torno a los caños que el gobierno les compró a Techín para hacer el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Ese gasoducto que ya prácticamente hace ocho años que está proyectado, fue licitado en su momento por el gobierno de Mauricio Macri, no llegó a adjudicarse cuando vino este nuevo gobierno desecharon ese llamado a licitación y recién ahora hicieron lo nuevo. Desde ahí podemos partir de que si Argentina hubiera tenido... No ahora, hace dos años ese gasoducto no tendría problema de abastecimiento en absoluto. Esta es una parte, ¿no? Una parte que tiene que ver con el improvisado de Argentina y aún hoy se sospecha que se puede llegar a parar nuevamente la licitación. Y por otro lado, hay una actividad que va creciendo, que es la industrial y no hay el abastecimiento posible. Te quiero agregar en cuanto al gasoducto y cuando estaría vaca muerta con el oeste de la provincia de Buenos Aires, ese gasoducto no solamente alcanzaría para abastecer al país, sino hasta podría llegar a empezar a exportar gas argentina. Y también otros derivados, otros productos que tienen que ver con el petróleo, que realmente la capacidad de producción de vaca muerta supera la capacidad de distribución. Entonces es una cosa bastante insólita que en tanto tiempo se esté demorando. Pero bueno, te quería... Por otro lado, decía que la agroindustria crece, por supuesto que demanda el insumo esencial, que es el gasoil, pero la producción del país... O sea, la demanda subió el 16,2% en los últimos años y medio, pero la producción subió el 7%. Es decir que cada vez la brecha se va ampliando, no se toma la previsión necesaria para importar el insumo y esto hace que se den este tipo de situaciones. Que también está en el gas común, el gas que se utiliza en la industria y el gas que se utiliza en los hogares. Va a haber este año una importación de récord de barcos para satisfacer la demanda. El año pasado fueron 70 barcos. Se calcula que este año podrá llegar a ser 130. Y eso es altamente costoso. A eso se suma, a eso se suma también el gas que se importa de Bolivia, cuya prioridad para Bolivia no es Argentina, sino Brasil. Entonces hubo que hacer una triangulación con Brasil que no está cerrada, pero podría ser que una parte de lo que va a Brasil venga para Argentina. Es todo un chino realmente, es una vuelta que se tiene que dar y eso también tiene que ver con la improvisación que vos señalabas. Se entiende, se entiende. Bueno, no sea esta situación por una falta de dinero, sino por una falta de decisiones de la política energética del gobierno nacional también con relación a esto. Siendo un país productor en ese sentido de combustible, en el sur, teniendo otra vez que importar desde Bolivia. O sea, es como una contradicción también que se da en ese sentido. Sí, en realidad todos sabemos el potencial que tiene Bolivia y bueno, en algunos los países latinoamericanos cada uno tiene sus capacidades naturales para producir cosas diversas. El tema es que nosotros también tenemos ese yacimiento que es vaca muerta que es muy grande, tenemos producción también en Mendoza y en otros lugares y lamentablemente no se explota. Acá hay una polémica muy grande también con la exploración símica en el mar argentino, todo lo que es el área que está denominada CAN 102, que es 300 kilómetros frente a Mar del Plata donde se estima que hay muchos recursos también y siempre hay muchas contradicciones. O sea, hay gente es increíble esto, te lo cuento. O sea, esa exploración símica, esa exploración hidrocarburífica de Mar del Plata la propuso el gobierno Mauricio Matri. Este gobierno la quiere desarrollar pero son propios dirigentes como el intendente de Mar del Plata que en realidad es general poder real en el distrito como Mar del Plata la cabecera que del macrismo se opuso. Entonces es como que nadie quiere que el adversario saque rédito de una actividad que beneficia a todos. Es increíble este tipo de contradicciones que no es la primera vez que se produce en el país. Bueno, la verdad que vemos nosotros y palpamos también porque estamos muy cerquita de la República Argentina y también ¿qué dice el ciudadano común ante toda esta situación ante una inflación constante que se da quizás hablando un día a día que te encontrás con precios en las despensas en los supermercados que ya es inaguantable, ¿no? Hay mucha tristeza mucha resignación yo quiero pensar que se va a corregir en el momento no lo veo no lo veo no está a la vista además tenemos todos los días piquetes en capital hoy están el pueblo obrero y algunos movimientos sociales el lunes se produjo un corte muy importante en los accesos a capital federal también por los mitos de turismo hay una situación de hartazgo muy fuerte y yo te decía ojalá que no pase nada pero a veces lo vemos en otras sociedades que ha pasado o en Estados Unidos con el crimen de un ciudadano de raza negra no sé si te acordás de parte de la policía en Chile ha pasado en el año 2019 con el aumento del subte a veces una mínima acción detona toda la bronca ¿no? claro totalmente hay mucha imprevisión no solamente lo vivimos los ciudadanos también lo vivimos las empresas es imposible planificar porque se van agregando variables todos los meses de distintos lugares que modifican los presupuestos de todos exacto los aumentos de combustible los aumentos salariales que son uniformes por los acuerdos gremiales o sea un obrero metalúrgico lo aumentan tanto si trabaja en una gran empresa como en un taller entonces la capacidad de respuesta no es la misma eso es un defecto muy grande que tiene la legislación argentina totalmente entonces ¿cómo hace el empresario el primer para pagar ese aumento? lo tiene que trasladar al precio a la vez como te decía el aumento combustible se traslada a la logística se traslada al precio al consumidor final no ustedes creo que no están acostumbrados a hallarlo acá ahora se está tratando un nuevo impuesto el Congreso genera un impuesto a mitad de año en el primer tercio faltando tres meses para terminar el año es increíble hay un gran gasto público que no se achica al contrario se agranda y los únicos que aportan a eso son los 6 millones de trabajadores en blanco que tiene Argentina sobre una población de casi 50 millones de habitantes es impresionante bueno Darío la verdad que es un gusto escucharte aunque tengamos estas noticias desde la República Argentina esperemos que la próxima que hablemos ya sea una situación un poco más positiva de todas maneras nosotros siempre le hacemos el seguimiento desde aquí desde Paraguay así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y seguiremos hablando muchas gracias a ustedes y hay muchas cosas positivas las abordaremos y que tienen que ver con la energía excelente bueno vamos a hablar más adelante de eso también seguramente gracias Darío hasta luego gracias Gracias.